No miras que las pelinas salgan y no miras que no me iban a llevar a la cueva, ya me podian mojar. Buenos amigos, estamos en el otro video de acá acampando, como podemos ver acá, hasta allá al fondo. Como podemos ver acá la tecnología es avanzada, esas son lámparas de solar que captan tu movimiento y por eso alumbran. Ya vas a ver Jansi, más allá, allá de la neblina no te deja ver, cuando yo vine si se veía. Dame espacio para que vayas. Metete, ya vas a ver cómo se va a acender la luz. Metete ahí, como yo pensé. Jajaja Como vos no cambia termina. Metas las doble cosas. Vuelan a madera estos baños. Vaya. Vaya. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Mierate vos. Vamos por acá. Vení. Ya está debajo. Las maderas están volando. Uy. Para que te limpie la narra. Mira ellos. Con el cumbo de narra. Con eso no bromeo. Y si me da el motor. Mira la tecnología es... ¿Dónde caes de volado? Ahí caes a la parte. Ay no más. Ay no más. Si caes no más. No, y si no más ¿Dónde? Callame verla. Callate. Si me ha hecho policía ahí. Si. Aquí cara bien tu prima chirusa. Prima chirusa. Si. Se dice que tiene una prima chirusa. Que se llama chirusa. Entonces chirusa con techo cae. Lo va a ver la marita. Y se la voy a enseñar. Ah marita se llama. No porque no vea ella el video. Ah como no lo va a ver. No lo vea. Ah no lo vea. Calle. Capaz de mañana a mañana le va a decir. No. Ojalá que me vayas. Ah te vengo a coger que me apalen en mis ojos. Que te voy a apagar. Ya pues. Métan de a bañarse. No va a cambiarse vamos. No va a cambiarse vamos. Porque andan sudadas. ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? ¿La luz? ¿Cuál luz? Salíte vos porque vamos a cambiarnos. Bueno está haciendo una tremenda neblina. Ella aquí. Ay 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 me caigo. Va. En tus brazos mi amor. Ya. 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 Este si hay nadie te va a vigiar. Vamos para el otro fondo. Aquí te baña uno. Y aquí uno no te baña. No el otro eh. Ah como el otro abierto. Ay como. Voy a cerrar el tono. ¿A qué vas? Voy a sentarme no hacer bici. Abril destapador. Ve. ¿Dónde es tocando eso? ¿Ah? ¿Dónde es tocando? Te van a llegar. Algo me dijiste. Y ella que. Tocarle a las bichas se cambiaron. Pero como. Ellas van a visitar. Que están platicando. Ey. ¿Qué? ¿Ah? Que están platicando. ¿Qué? Que están platicando. ¿Quién? Ustedes. ¿Con quién vos? Están platicando. ¿Qué? Ay tío. Mira. Te queremos decir unas preguntas. No. Mira. Mira bien mano. Estamos hablando aquí acerca de los baños. ¿Qué decís vos chelito? ¿De qué? Decís que ahí quedó. Pues si, como se va a ir para donde va a ir el servicio de un lado, por allá, se va a ir, pues si va a caer, pero ya no va a pasar, porque como para donde va a salir, no la tierra lo consume, por eso, pero cuando se llenan, de tierra con los baños, de tierra con los baños, uno que está allá, donde fuimos, donde estamos, hay baños, pero va a caer un barrio, todo, donde, a un barril, gracias, bueno, a un barril de estas calles, todo, donde, los chirus, no, no le digas así, a tu primo, vamos a decir que estás diciendo, no, si, los chirus, pues si, para no decir, para no decir, para no decir eso, ahí calles, todo esto calles, Mira hoy, hoy como te está metiendo el hablado de Sonsunate, cuando llegue, voy a tu mamá, voy a hacer chiruste, decirle, Ay, mi, mira, tu primo no anda aquí, Y cuando alguien se pone bolo, como es, Marrebolo, ¿Cómo? Bolo, ¿Y usted? Borrado, Cuando alguien así, Ebrio, Anda bien a pijas, Ay, no, ¿Qué es lo que yo no sé? Que hay gente en día, Pero no saben qué diablos significa, Ni yo, ¿Y usted? Sí, ¿Qué te vale la vida? Y yo no me vale nada, Si no me porrafean, ¿Cuántos hermanos tienes, pues? Seis, Vaya, quiero contarles, Dos hermanitos, Dos hermanitos más dos grandes, Cuatro, Vaya, Otra hermana que tengo, Cinco, ¿Vos qué? ¿Quién es el mayor? ¿Trabajan todos? Nueve somos por todos, ¿Nueve hermanos? ¿Y se le murieron dos? ¿Ondos? ¿Todos trabajan? Sí, Pero uno, ¿Y para dónde vas vos? ¿Estás viendo? ¿Ya que? ¿No la estáis viendo que ella tiene novio? Yo no estoy viendo nada, No, ¿Cómo trabajan? Un hermano se acompañó en un lugar, Se le llamó la vuelta en el personal, Y otra hermana que ella no vivía aquí, Ella se acompañó, La regaló a mi mamá, Pero chiquita, Se acompañó, Pero aquí lo regaló para el novio, Es que cuatro regaló, Pero vaya uno se llama Kevin, Otra se llama Mariana, Un hermano se llama Lorena, A las cuatro regaló, Cuatro varones, No, Dos hembras, Y dos varones, ¿No te regalaron vos? No, Es que como mi mamá, Para ese tiempo, No tenía que la mantuviera, Quizás, Quienes lo criaran, Y por ahí ya lo regaló, ¿Vos trabajas para llevar este dinero a la escuela, Y todo eso? Obvio que sí, ¿Y con cuántas has venido, ¿Cuántas personas has venido a dejar acá, Ya que se ha abierto este lugar? ¿Cómo ven? Veinte, ¿Y cuánto te ganas? ¿Cuánto te pagas? O es la voluntad, Bueno, a mí me pagan diez, ¿Por quedarte en la noche con ellos? Sí, Sí, Ay, ya pagan esto, Ya, Entonces voy a ir a mirar, Diez, Diez dólares, Y alguien, Mira, De todas las personas, ¿Alguien te ha dejado más dinero? ¿Ah? ¿Alguien te ha dejado más dinero? ¿De todas las personas que has venido a hacer? Sí, ¿Cuánto te han dejado lo más? Veinte, Una vez, ¿Una vez te dejaron veinte? Mira, Pues nosotros sí que tenemos más, Porque lo perdiste, Bueno, Sí, Es que los perdiste como dos veces, ¿Cómo? ¿Eso va a descontar? Dos dólares la una, Va a dos cincuenta para mañana, Ay, Muchas veces, Pero los que me den, Y este juego ya lo tengo, ¿Tengo forma? ¿Te conformaste? Ya lo cuento, Yo, 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 Vaya, Miar, Pues, Es que, Es que, Es que, Es que, Mira, Una pregunta, ¿Y le das dinero a tu papá? No, Solo para vos, No, 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 Tu papá se lo puede ganar todavía, Decimos, Y yo, Mi mamá, Y tu mamá es la que estaba ahí, La que te dijo que llevara escobizas, Sí, Ahí, Y el otro, Ah, El escobizón, Dejamos el, Y, 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 Ahí viene el otro, ¿De qué vas a hablar? No, Lo vamos a terminar en la... Arriba, Maja, Perdieron los cifres, O nos traje, Ahí, Tonta, Ahí está, Mira, Veréca, Dale aquí, Ven, Póndale por arriba, Aquí tenemos nuestro puchitrón, Vean, Para dentro el puchitrón, ¿Y qué van a meter? No, Hay que meterlo, Pero sin, Sin, Sin zapatos, Sin tacones, Ay, Amor, Para con mi puchito, ¿Eh? ¿Por qué? Ay, Qué lindo, Ay, 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 Está comiendo a hacer bien, De hecho, Te vas a caer afuera, ¿Ya lo dejé? A dormir, Vamos, Aquí vamos a dormir, En el puro celeste, Ey, Ey, Agapito, ¿Qué? Ella te está durmiendo, Ay, Ya no, Mira, Diablo, Ven, Ay, Es que está frío, No está haciendo frío, No, Hombre, ¿Por qué? ¿Y esa es tu colcha? Yo, Yo, Yo voy a dormir, Pero porque no lo usas del otro lado, ¿Cómo es del otro lado? No, Porque si no, Me va a dar más frío, Bueno, Espero, Gracias por habernos acompañado, Espero que nos acompañe en la cena, Estamos acá en, ¿Cómo se llama aquí? Eramonte, Cerro, Eramonte, 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 ¿Por qué ahora es? Una cabaña, Eramonte, Eramonte, Eramon, O monte, era un momonte era un momonte bueno la verdad es que hemos vivido una experiencia bastante cuando encontramos a este niño de la novedad nos nos quitó el mal humor a mi me quitó el mal humor a poco nos veremos el próximo video cuando ya estemos cenando así que gracias por habernos acompañado, lo invitamos a suscribirse para los que no están suscritos adiós